Lo único que está claro en esta vida es que no vamos a salir vivos de ella, así que qué mejor que acabar en un sitio bonito. Hoy te traemos los cementerios más alucinantes del mundo. Cementerio de Luarca, España. Las lápidas blancas al borde del acantilado de este pequeño polo pesquero hacen del cementerio de Luarca uno de los más bellos de toda España. Cuenta incluso con un faro para alentar a los barcos. Su morador más distinguido es Severo Ochoa, Nobel de Medicina y padre de la genética moderna. Cementerio de San Luis, Nueva Orleans. San Luis está bajo el nivel del mar y sus habitantes se dieron cuenta de que enterrar a sus muertos no era suficiente. No querían que volviesen de sus tumbas cada vez que había una inundación. Así que este bello cementerio está compuesto íntegramente de urnas de piedra, así evitan que los cuerpos emerjan del más allá. Cementerio judío de Praga. Este peculiar cementerio judío estuvo en activo de 1439 a 1787 y en unas 12.000 tumbas en las que descansan más de 100.000 judíos. El problema es que de acuerdo con las leyes judías las tumbas no pueden ser destruidas, así que se fueron poniendo capas y capas de tumbas hasta llegar a las 12 actuales. Cementerio Highgate, Londres. Inaugurado en 1839 fue el cementerio de moda en Londres hasta la Segunda Guerra Mundial. Después cayó en decadencia y ahora su estilo victoriano se mezcla con las zonas boscosas que han tomado las lápidas más antiguas. ¡Ah, ten cuidado! Dicen que hay un vampiro entre sus muros. Cementerio Novodevichy, Moscú, Rusia. Este cementerio del siglo XVI es uno de los lugares más visitados de Moscú, tal vez por estar a las orillas del río Moskova o por sus esculturas y edificaciones. Tenía tanta demanda que ya no dan permisos para nuevas tumbas. Una de las últimas es la de Boris Yeltsin, expresidente ruso. Cementerio Nacional de Erlington, Virginia. Uno de los cementerios más grandes del mundo, como no en Estados Unidos, es un cementerio militar. Tiene tumbas de soldados de todas las guerras en las que ha participado el país desde la Guerra de la Independencia. Aquí descansa el presidente Kennedy, por ejemplo. El mar de tumbas blancas es realmente espectacular. Cementerio Waverly, Sydney, Australia. ¿Necesitan los muertos buenas vistas? Pues al parecer en Sydney creen que sí. Este cementerio está situado sobre una colina en un acantilado al borde del Océano Pacífico. Más de 80.000 personas ya están disfrutando de uno de los lugares más tranquilos y bellos del planeta. Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires. Considerado una obra de arte en sí mismo, el cementerio de la Recoleta tiene calles y calles de mausoleos con decoraciones de estilo francés. Si tienes la suerte de descansar eternamente aquí, serás vecino de Vaperón. Terre Le Chasse en París, Francia. El cementerio más famoso del mundo, que tuvo su primer entierro en 1804, reciba al año más de dos millones de visitas. Sus ilustres inquilinos, su estilo gótico y sus cuervos han agrandado su fama. Oscar Wilde, Molière, Maria Callas, Edith Piaf, Chopin o Jim Morrison descansan entre sus muros. Aunque los mitómanos del cantante de The Doors dicen que su cuerpo nunca estuvo aquí. Cementerio Alegre de Zapanta, Rumanía. Un cementerio es un lugar triste, ¿verdad? Pues en Zapanta, Rumanía, no piensan igual. Tienen uno con más vida que un parque infantil. Colores y colores se mezclan en las estatuas, lápidas y cruces pintadas. Simbolizan los momentos importantes de la vida de los inquilinos de este pocoso cementerio. Algunos prefieren que sus restos acaben en el mar o junto a familiares. Pero ¿y a ti? ¿Dónde te gustaría descansar para siempre?